¿Qué le tengo en el bote? Lo sé, si no me habla de amor no quiere nada ni hacer Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Yo no sé por qué se enfada Javier y deja plantada a mi amiga Isabel Y viene a verme con los papás de más y me persigue luego por todo el sofá Yo no sé por qué él me suele dar un beso escondido en el cuarto de estar Y cuando ya no lo puedo parar Manos arriba tú viniste a cenar Con tus labios abiertos empiezo a guisar Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!